Dolor y pesar ha provocado la muerte de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. Los allegados a la familia lamentan el deceso de doña Rosa y valoraron sus cualidades. Tenemos a Aris Beltre, quien está en vivo desde el Jardín Memorial. Adelante Aris, cuéntanos. Saludos, así es. Continuamos aquí en esta funeraria Jardín Memorial, pues dándole seguimiento al primer día del velatorio de la señora Rosa Gómez de Mejía y desde que fue expuesto a su cuerpo a partir de las 2 de la tarde aquí en esta funeraria decenas de personalidades han acudido a solidarizarse con esta familia. Aquí han pasado personalidades del mundo político, también del mundo social, empresarial, diplomáticos, funcionarios, exfuncionarios, quienes en cada uno lo que se han referido pues a esta mujer noble, la han definido como una persona humilde, que le gustaba ayudar, siempre estaba de bajo perfil, no le gustaba hacer alarde de lo que hacía. Y entre algunos de los funcionarios que han pasado por aquí a solidarizarse con la familia Gómez Mejía, podemos decir que han pasado por aquí José Ignacio Paliza, también el ministro de Turismo David Collado, también la ex primera dama y vicepresidenta Margarita Cedeño Gonzalo Castillo, también el expresidente Danilo Medina, todos, todos lo que han pasado por aquí, también personalidades, también de la base, también, y todos han hablado de las cualidades que adornaban a la ex primera dama, doña Rosa, que como todos sabemos murió este lunes a causa de un infarto y su deceso fue confirmado pasada a las 9 de la noche. También el expresidente Hipólito Mejía y esposo de doña Rosa, pues ha agradecido al pueblo dominicano la solidaridad mostrada en este momento de dolor. Es imposible recibir el afecto y el cariño y la solidaridad de todos, pero son ochenta y pico de años, yo soy un señor mayor ya. Una muerte muy lamentable, yo estoy aquí en condición de amigo de la familia. ¿Cuál es la cualidad? Muy humana, una mujer sencilla y humana, y solidaria, una gran mujer. Doble, cariñosa, afectuosa y muy valiente, con mucha fortaleza, siempre la admiré, porque, bueno, la gran familia que formó, y además fue mi amiga. Un momento muy triste, el país así lo ha sentido, está de duelo el país, y estábamos aquí solidarizándonos con ellos. La noche que nos enteramos del fallecimiento de doña Rosa, una mujer muy humana, muy querida, que fue una gran primera dama. Todos los recuerdos... Por la muerte de doña Rosa, el presidente Luis Abinader, también el alcalde de Santiago, Abel Martínez, han declarado tres días de duelo nacional. Está previsto que mañana, antes, previo a que el cuerpo de doña Rosa reciba cristiana sepultura, se realice una misa de cuerpo presente. También aquí se nos ha informado que el cuerpo será expuesto hasta las ocho de la noche, y por supuesto que nosotros nos vamos a mantener aquí en nuestra emisión estelar de las diez de la noche, pero vamos a tener una historia más ampliada con todos los detalles de este primer día de velatorio. Es toda la información que tengo. Ahora retorno con usted a los estudios. Gracias.